Anuncia gobierno que aeropuerto de Palmerola entrará en operaciones en el mes de septiembre del 2021. Estas y otras informaciones a continuación en 11 noticias, primera hora. Muy buenos días, Honduras. Bienvenidos a 11 noticias, primera hora. Muy contenta de estar con ustedes en esta fresca mañana y poder informarles sobre lo último que acontece en el nacional e internacional. Saludo a mi compañero Marlon Reyes. Buenos días, Marlon. Buenos días, Ivette. Buenos días también a nuestros televidentes. Hay muchas informaciones. Lo último que trasciende a nivel nacional es que un juzgado penal, de lo penal nacional, ha dictado detención judicial a los 11 imputados del delito de lavado de actos que fueron capturados hace unos días. Recordemos que entre ellos figura principalmente el último de los hermanos Valle Valle. Ayer se daba a conocer en el noticiero estelar de que no hay orden de extradición, al menos por ahora, Ivette, contra este último miembro de la familia Valle Valle, hermano precisamente de José Inocente, de Luis Arnulfo, quienes eran los cabecillas del cártel de los Valle Valle. Bien, José Reyniero, Valle Valle, Félix Antonio y todos los que se mencionan ahí que son 11, se les ha dictado detención judicial por el delito de lavado de activos. La audiencia inicial precisamente comienza el 8 de febrero. Eso es lo que trasciende a nivel nacional de última hora y, por supuesto, nosotros tendremos detalles en breves instantes, aquí a través de la pantalla de 11 Noticias Primera Hora. Antes, les presentamos el segundo bloque, en este caso de los titulares de los principales diarios que circulan a nivel nacional y los portales web más destacados del país. Iniciamos hoy con 11noticias.h en el portal web de las noticias de Canal 11, hoy titula Acribían propietario de taller en Colón, Rivera Hernández. Increíble, hondureña, casi pierde su lengua tras ataque de su pareja. Lamentable, fallece la segunda víctima de explosión en barco de la fuerza naval. ¿Se acuerda de este buque naval que explotó en Roatán? Bien, había quedado todavía una persona sobreviviente ayer, lamentablemente murió en horas de la madrugada. Es lo que hoy titula www.11noticias.hn como principales noticias, las más destacadas del portal web de las noticias de Canal 11. Mientras tanto, hoy día del heraldo titula Ordenan eliminar red de traficantes en el Instituto de la Propiedad. Para este día también hoy, la prensa tiene titulares, Reinerio, el encargado de testaferros, el último capturado del cártel de los valles. Esto es lo que hoy titula la prensa y lo que le hemos dado a conocer en relación a esta información. Acorralan mareros en cinco colonias al sur de la capital y muy pendientes porque estos operativos continúan. Ayer fueron en la zona sur de la capital, hoy están desarrollándose en otra zona de la capital siempre para atacar a las maras y pandillas. En este caso, Fusina, la Policía Militar, la Policía Nacional, todas estas fuerzas, incluida la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas también. Mientras tanto, 11. Noticias.hn hoy además titula lanzamiento de la tercera edición de la Honduras Startup. Desestima declaración de Soraya Kalix en contra de los Rosenthal. Y el último titular hoy menciona, entregan carta de libertad a tres implicados en el caso, a ver si me quitan el scroll, entregan carta de libertad a tres implicados en el caso Arca Abierta. Estos son los titulares más destacados hoy del portal web 11noticias.hn. Recuerde ingresar www.11noticias.hn, el portal web de las noticias de Canal 11, para conocer detalles de estas y otras informaciones. Y nuestro compañero Leandro Rivera nos informa que imprudencia y exceso de velocidad podrían ser las causas del aparatoso accidente en Puerto Cortés. Un aparatoso accidente se registró en la carretera CA5, entre un bus del transporte público y un cabezal. En el hecho, pero la vida, un joven de apenas 22 años de edad y dos personas más resultaron gravemente heridas. Se sabe que fue por la imprudencia de los conductores, no sé si de ambos, pero definitivamente como consecuencia tenemos un luto en una familia y de hecho hay otros heridos en el hospital que pues están bastante mal, había que investigar cómo van. El exceso resultó ser el ayudante de la unidad, quien fue identificado como José Alfredo Hernández, 22 años de edad, conocido también como el Power. A veces uno se levanta en la mañana y solo Dios, solo Dios sabe cómo nos va a ir, pero sí nos duele, la pérdida de él sí duele, porque no solo yo, no solo yo, sino muchos compañeros que estamos acá presentes, sabemos que él era una gran persona. El percance entre los dos vehículos pesados bloqueó el tramo que conduce al centro de Puerto Cortés, por lo que el tramo que va hacia Santero Sula se convirtió en doble carril de ida y vuelta. Para 11 Noticias, Leandro Rivera. Y tal como le mencionaba, en el marco de esta operación Morazán que se ha desarrollado en la zona sur de la capital, al menos cinco colonias de la capital en este sector fueron intervenidas por unidades que conforman la fuerza de seguridad interinstitucional nacional, según su portavoz José Cuellor, se pretende liberar los espacios donde actualmente operan varias personas que se dedican a cometer actos ilícitos. Continuando con el desarrollo de la operación Morazán 2, la que contempla liberar aquellos barrios, colonias, aldeas, caceríos, donde se ha identificado que operan estructuras criminales. Un claro ejemplo fue el sector del Valle de Marateca, donde ejecutamos operaciones de alto impacto. Más de 43 personas fueron detenidas en este sector, algunos líderes de estructuras criminales, otros simpatizantes. El día de hoy estamos en un punto de la zona sur de la capital, donde estaremos ejecutando operaciones de liberación de espacios en cinco colonias. Prácticamente tenemos ya los puntos posicionados para ejecuciones de allanamientos, ejecuciones de órdenes de captura. Y escuche bien, Sistema de Emergencias del 9-11 reporta 10.800 accidentes viales solo en lo que va este 2019. En lo que va del año, el Sistema de Emergencias 9-11 registra 10.800 accidentes viales, siendo las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, en donde se presenta la mayor incidencia, informó el vocero de esta operadora institucional, Osman Reyes. Siendo los accidentes de motocicletas en las carreteras y las ciudades que están teniendo un comportamiento inusual y al alza, dijo el portavoz del 9-11. Lamentó que a diario se registra al menos tres personas fallecidas en siniestros automovilísticos. El Sistema de Emergencias del 9-11 realiza una campaña de prevención, concienciación y respeto a la ley para evitar más víctimas mortales en incidentes de tráfico. Con la mejora de las carreteras y calles del país, los conductores corren más. Por eso, el gamado de la conciencia de respetar los límites de velocidad, señales de tránsito y, sobre todo, a la prudencia y responsabilidad de cuidar su vida. Para 11 Noticias, Leila Vendama. La siguiente nota le damos a conocer que un juez no aceptó a la prima hermana del supuesto narcotraficante, Mario José Calix Hernández. Hablamos de Soraya Calix, esto en el caso de la familia Rosenthal. Luego que un juez del juzgado de privación de dominio tomara la decisión de no aceptar como testigo a la prima hermana del supuesto narcotraficante hondureño, Mario José Calix Hernández, y directora de lucha contra el narcotráfico Soraya Calix, para distintos órganos de sociedad civil, fue la mejor decisión, porque una fiscal no puede ser juez y parte en el caso, como el de la familia Rosenthal Hidalgo. Y si esto ha acontecido en este proceso, obviamente el juez ha hecho estas valoraciones para no admitir a un fiscal como testigo. Si es positivo, diría yo, de que el tribunal haya admitido en su totalidad los elementos probatorios, porque esto ya le indica que el elemento aportado por la defensa ha logrado cierta convicción de admisibilidad en el juez, aparte de no aceptar al atestigo por el Ministerio Público en el caso que tiene que ver con la incautación y aseguramiento de bienes a la familia Rosenthal Hidalgo, el juzgado de privación de dominio aceptó toda la carga probatoria que indica como esta familia obtuvo dichos bienes que le fueron asegurados por el Ministerio Público, sin que existiera denuncias o requerimientos fiscales contra ellos en el país. Primero que Soraya Cálex, por el tipo de denuncias que tiene en su contra, más bien por vinculaciones a acciones irregulares dentro del propio Ministerio Público y también con crimen organizado, entonces, lógicamente, no debería de participar en estos procesos y acciones. Entonces, ¿qué va a suceder también con una familia que el sistema legal en el país atropelló todos sus derechos y que sus bienes no siguieron el procedimiento correcto y que al final no solo tenga que devolver bienes, sino que también enfrentar una demanda internacional o una demanda interna también? Eso realmente le indica claramente en manos de quienes estamos. Para varias organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras, lo que en el país se dio con la familia Rosenthal fue un atraco de sus bienes, en la cual hubo violaciones no solo de derechos humanos, sino que de garantías individuales. Este caso que conmovió mucho a la banca, conmovió mucho a la sociedad y creo que a nivel de Centroamérica también tuvo su impacto. Creemos nosotros que, como ya está en manos de la justicia, el CODE cree que aquí debe respetarse el debido proceso. La mayoría de los hondureños han criticado severamente esta acción contra la familia Rosenthal porque mientras a don Jaime se le incautó y aseguró sus bienes, que desde los años 30 comenzó a hacerlos, a otras personas señalados por la justicia de los Estados Unidos como narcotraficantes y ligados al crimen organizado en Honduras, no se les ha incautado ni asegurado nada. René Amaya, 11 Noticias. Y un juez de privación de dominio aceptó todas las pruebas presentadas por los representantes legales de la familia Rosenthal como parte del inicio de las diligencias para la devolución de los bienes incautados a esa familia. El juez de privación de dominio admitió todas las pruebas aportadas por apoderados de la familia Rosenthal después de la proposición de pruebas como parte del inicio del proceso para la devolución de los bienes incautados. Entre estas propiedades figuran edificios, semovientes, casas de habitación, dinero en efectivo y vehículos, entre otros. Conforme, era lo que esperábamos y gracias a Dios nos asistió la razón y el derecho. Lo que queda ahora, abogado, ¿qué es? Como es un cuadro probatorio bien amplio, se van a empezar a evacuar los medios de prueba, los mandamientos a las diferentes instancias, y luego se va a señalar una audiencia de lo que es el juicio ya de privación estrictamente. Parte de la resolución deniega como testigo la propuesta por la fiscalía, que era la fiscal Soraya Calix, actual titular de la dirección de lucha contra el narcotráfico, pues el togado considera que no podía ser juez y parte. El Ministerio Público había propuesto, como ustedes conocen, la declaración de la abogada Soraya Calix, que en su momento fue la fiscal que presentó la solicitud de aseguramiento de los bienes. Obviamente nosotros nos opusimos porque consideramos que ella no podía ser testigo y la jueza, hoy en su resolución, lo dejó establecido de esa manera y consideró que no podía ser testigo y la inadmitió. Un segmento de la prueba la constituye abundante documentación que da fe del inicio del grupo continental, el cual data de inicio del siglo pasado, que a lo largo de la historia ha generado miles de empleos en el país y dinamizado la economía nacional, además de trascender la región centroamericana. El conglomerado Rosenthal nació por iniciativa del señor Ángel Rosenthal, padre del señor Jaime Rosenthal Oliva, que paz descanse, padre de don Edwin Rosenthal Oliva, y este conglomerado a partir del año 1940 ya existía como empresa, dentro de un conglomerado de empresas que se diversificó durante todo este tiempo. En cuanto a los bienes entregados a la oficina administradora de bienes imputados, el juez de privación de dominio ordena brindar un informe del paradero que han tenido algunos bienes, además del valor por el que se han vendido máxime el ganado báculo, con el agregado que era un banco genético para la región y que se vendió a precios irrisorios. Nosotros como defensa propusimos, como medio de prueba, que el tribunal le pidiera a la OAB que rindiera un informe pormenorizado de todos los bienes que fueron asegurados en su momento, no sólo de los bienes que todavía están en poder de la OAB, sino que también de aquellos que fueron subastados, de aquellos bienes que se desaparecieron por cualquier circunstancia, y de todo el patrimonio en general que está bajo la administración de la OAB. La jueza admitió este medio de prueba, y pues una vez que se rinde ese informe nosotros vamos a conocer a detalle cuál es el estado de dichos bienes, de los que se encuentran al menos, y los demás datos en relación a los que se vendieron, todo lo demás relacionado con este patrimonio. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Presten mucha atención a la siguiente información y cifras. En menos de 24 horas, en los municipios de Valle de Ángeles y también aquí en el Distrito Central, se han registrado tres suicidios, dos de ellos de hombres que decidieron quitarse la vida ahorcándose. Por lo que suman, 37 de los ocurridos en los que va desde 2019 a nivel nacional, la mayoría eran hombres y adolescentes. Si en efecto a la una de la tarde el equipo forense realizó el levantamiento cadavérico de Oscar Javier Chirinos en la aldea Las Tres Rosas, en Valle de Ángeles, pues la autopsia determinada cuál fue la causa de muerte, el cuerpo fue encontrado en posición de suspensión, pero esperemos los resultados de los médicos forense después de realizar la autopsia médico legal. Deriveamos el resumen judicial policial nocturno que nos han preparado desde la zona norte del país. En la entrada de la colonia Felipe Celaya del sector Rivera Hernández de San Pedro Osplán, en el interior de su negocio fue asesinado el propietario de un taller de motocicletas identificado como Roberto Leiva Flores de 37 años de edad. El crimen fue cometido por un sicario que llegó en una motocicleta que se hizo pasar como cliente. En el lugar habían varias personas, pero el sujeto solamente se dirigió a la víctima. En las últimas horas, miembros del cuerpo de bomberos recuperaron el cadáver de un hombre en la launa auxiliado del sector de Locotío. Se trata de Adán Vázquez, de 40 años, que supuestamente murió ahogado. Se presume estaba bajo los efectos del alcohol. Mientras tanto, la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social en Támara fue enviada a Merlin Evitza Díaz, que fue deportada de Hidalgo, México y entregada a las autoridades hondureñas de la frontera de Corinto por el delito de asesorización irícita y asesinato en perfisio de Elpinópez Montoya. La fémina salió del país en la caravana de migrantes del 14 de enero con el objetivo de dar los cargos que se le hicieron en su contra. Para un servicio irisitivo. Bien, vamos a darle a conocer a esta hora de la mañana que casi medio centenar de extranjeros han sido requeridos en Ocotepec. Este artículo que ha publicado, Proceso Digital, podría ser de manera irregular a territorio hondureño. Agentes de la Policía Nacional requirieron a unos 43 extranjeros de diferentes nacionalidades en el occidente de Honduras. Según se informó, durante un operativo, el policial se procedió a requerir un vehículo tipo autobús con ruta Eucigalpa hacia la frontera de Agua Caliente, en Ocotepec. Los ciudadanos retenidos sumaron 30 cubanos, 10 haitianos y 3 ciudadanos originarios de Camerún. Tras su requerimiento formal, la Policía de Fronteras remitieron a los extranjeros a la oficina del Instituto Nacional de Migración de ese sector para que, conforme a los tratados internacionales, se proceda a la devolución a sus países de origen. Esta es la imagen de los que han sido retenidos, estos más 40 extranjeros. Repito, 30 cubanos, 10 haitianos, 3 ciudadanos originarios de Camerún que han sido detenidos en el occidente del país. Bien, es momento de hacer una pausa comercial y recordamos a usted que también puede escucharnos a través de Radiovisión Honduras. Tenemos frecuencias en todo el país, 90.1 Tegucigalpa, 90.9 San Pedro Sula, 93.5 en la zona central, 105.5 en el litoral atlántico y 90.3 en Cholutec. Ya regresamos. Reduce el dolor y la inflamación articular con Botánica Wors Articulaciones. La causa del dolor e inflamación en las articulaciones se debe a la fricción en los huesos y a un cartílago desgastado. Protege la articulación, incrementando el colágeno y reduce la necesidad de analgésicos y de otros fármacos. Botánica Wors Articulaciones es un novedoso producto europeo para mantener las articulaciones sanas, 100% natural, elimina la inflamación y el dolor. Botánica Wors Articulaciones de vente en farmacias en todo Honduras. Bueno, mi nombre es Freddy Serrato, gerente propietario de Autoélite. ¿De dónde vengo? Pues de una familia muy luchadora y tomé la decisión de montar un taller. Empecé de una manera bien graciosa, se podría decir, porque ni siquiera herramientas tenía. No se me olvidan las palabras de un amigo que me dijo, me gusta el taller con pura fe, y pues aquí estoy. Tengo un equipo directo con mecánicos, escritores, ayudantes, son 15 personas. Indirectos hay muchos. Bueno, pues, en lo personal, un consejo, ¿verdad, todos? Es que yo nunca he sido partidario de emigrar el país. Decir, no, me voy para allá a trabajar porque aquí no hay oportunidades. Mentira. Aquí hay oportunidades. Aquí hay mucho trabajo. Aquí hay mucho potencial. Así que, emprendan. Emprendan su negocio, trabajen, métanle. Aquí se puede salir adelante. Recomiendo o sugiera esa historia de superación que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio arroba gmail punto com. Soy Leina Vendal y yo te espero a las 12 en punto con toda la actualidad informativa en el campo nacional e internacional. Rostros del Cambio La entrevista con Raúl Valladares lunes a viernes 7 de la mañana solo por Canal 11 Infórmate con nosotros. En momentos cuando las personas enfrentan situaciones difíciles en sus vidas Pero por favor, por favor, necesito que me ayudes. Estoy en tus manos, digno niño. Solo la fe y esperanza podrá cambiar su destino. Mi celito ya, ya estoy con la mamá. Ay, gracias, mi chico, gracias. Divino Niño a las 2 de la tarde por Canal 11 Continuamos a través de 11 Noticias Primera Hora de inmediato nos enlazamos con nuestro compañero Carlos Soto Carlos Soto a las afueras de la morgue capital. Carlos, han retirado el cuerpo del mexicano que días anteriores fue reportado como muerto, que había sido asesinado en el territorio nacional. Usted tiene detalles. Adelante. Buenos días, Marta, o no así es, fue a eso de las 11 de la noche de ayer cuando se retiró el cuerpo del ciudadano mexicano que terminó asesinado en la colonia Quesada de Tegucigalpa, según lo que nos informaban en el Centro de Medicinas de Gali Ciencias Forenses. Además, cabe resaltar también que fue retirado del cuerpo de Douglas Ezequiel Gómez, un menor de edad que estuvo interno aproximadamente durante ocho días en el hospital Escuela Universitario. Él sufrió un accidente cuando se cayó de una cisterna y lamentablemente no logró sobrevivir. Ayer fue entregado el cuerpo a los familiares en horas de la noche. También déjenme contarles que el recuento que se tiene de las muertes que se recibieron o de las personas muertas que se recibieron durante el día martes, o sea, ayer fue aproximadamente de seis en total. Específicamente hablamos de Daniel Martínez de 34 años de edad, muerte violenta, Eliseo Vallecillo de 30 años, Florentina Gínez de 40 años, Oscar Chirinos de 18 años, él se ahorcó, tomó la decisión de suicidarse y también el recién nacido, un recién nacido que fue trasladado desde la Fiscalía de La Paz. El resumen informativo con respecto a los ingresos en el Centro de Medicina de Gali y Ciencias Forenses de Tegucigalpa. De momento regresamos con ustedes. Bien, gracias Carlos por este reporte desde las afueras de la Oficina de Medicina Forense en la capital hondureña. Y en otros temas, según el gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño para la Empresa Privada, COEP, aunque el presupuesto del Instituto Nacional de Formación Profesional fue incrementando ese año, ellos consideran que la mayoría de este dinero se va en el salario de empleados acogidos en el contrato colectivo y no se utilizan en la formación académica de los beneficiarios, lo que se le incumple el propósito para el que se creó esta institución. Y de esos 48 millones, 43 millones se van a invertir en lo que es el contrato colectivo, en cláusulas económicas, estrictamente económicas como ser salarios, bonos, etcétera. Y de verdad eso no es justo para la población hondureña que lo que está buscando es una institución que brinde garantías para sí en relación con el tema de formación profesional y poder obtener empleos en el país. Y de esos 5 millones yo le aseguro de que va a salir un deficitario. ¿Por qué razón? Porque los 33 millones son para las cláusulas económicas pero eso atrae a otros colaterales como ser incluso el mismo seguro social, como ser el tema de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Cargas que son patronales y por lo tanto estaríamos hablando de que todo el presupuesto de incremento que se está dando para el año 2019 se lo va a absorber el contrato colectivo. En la siguiente nota le damos a conocer de que ante el Congreso Nacional la representación campesina exige el cierre de Banadesa. Los detalles a continuación. Representantes de los campesinos organizados pidieron la intervención del Congreso Nacional a fin de parar el cierre del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Banadesa como lo anunció el Poder Ejecutivo porque quedarían sin su mayor fuente de apoyo financiero. Hoy el sector ha despertado con una idea de que nos están estrangulando y al mismo tiempo afupeando el acceso al financiamiento del sector agrícola. Los productores del campo aducen que los beneficios y condiciones favorables en que Banadesa les confiere los créditos como bajos intereses y largos plazos no lo encontrarán en otra institución financiera del país. El sector agrícola hondureño por muchos años ha tenido al Banadesa como el principal instrumento bancario en apoyo a los productores. Entonces me necesitas un crédito que te abarque unos seis meses para preparar la tierra, sembrar, cosechar y luego pagar. Este tipo de préstamos no existen en la banca privada, no están regulados. Los plazos son mayores, a veces también en otro tipo de préstamos. Los campesinos señalan que no es cierto que por impuntualidad en el pago de sus obligaciones con Banadesa es que esa institución esté mal financieramente. Guichermo Paz Manueles, 11 noticias. Y para funcionar en el 2019 el hospital Escuela necesita 1.600 millones de lempiras. 1.600 millones de lempiras es el presupuesto aprobado para que funcione el hospital Escuela Universitaria en 2019. Según las autoridades administrativas ya iniciaron a recibir los primeros desembolsos destinados al mantenimiento del personal asistencial y a la compra de insumos y medicamentos esenciales. Ya está orientado todo nuestro presupuesto cerca de 1.600 millones de lempiras tanto a lo que es talento humano como la adquisición de insumos críticos medicamentos equipo médico y por supuesto el fortalecimiento en lo que es el mantenimiento de la infraestructura el mantenimiento de equipo médico y todo lo que tenga que ver de manera priorizada con lo que es la atención directa a la población. De la misma forma organizan cambios administrativos para ejemplo se cancelaron contratos de algún personal como el jefe de almacén entre otros según la junta interventora con el objetivo de optimizar los recursos. Hacer una intervención en todas las áreas empezamos por el área administrativa con el propósito de hacer eficientes los recursos pero poco a poco vamos a intervenir en todas las áreas del hospital. El sindicato de empleados asegura que dicha cancelación de contratos se hizo de forma irregular y sin previo aviso sin embargo la junta directiva garantiza cumplimiento de ley. Unos cambios siempre son necesarios y si son para mejorar pues bienvenidos. Desde esta semana la Secretaría de Finanzas inició el proceso de desembolso económico para el funcionamiento administrativo del nosocomio que para este año es mayor por casi 200 millones comparado al de 2018. Para 11 Noticias Carlos Soto. En la siguiente nota que Olivera nos va a conocer que han lanzado la tercera edición del programa de emprendimiento digital más conocido como Honduras Star Up. Más de 12 millones de lempiras serán invertidos este año en la tercera temporada del proyecto de emprendimiento digital Honduras Star Up. Estamos en el marco de la tercera temporada del Honduras Star Up. Este es uno de los eventos como les comentaba igual mañana arrancamos con el Academy que va a ser en el Hotel Clás Juan Carlos. A todos los que se registraron en esta tercera edición van a poder ser parte de las capacitaciones. Con los mentores estamos con el doctor Enrique Polanski de la Universidad de Orde Uruguay y van a venir muchos más también. Durante el lanzamiento del programa gubernamental el presidente de la república corroboró el funcionamiento del nuevo portal digital Mi Empresa en línea en el que los nuevos emprendedores pueden inscribir sus negocios en la Cámara de Comercio Alcaldía Municipal Registro Mercantil y la SAR de manera simultánea. Quería decirles que tenemos disponibles 2.500 millones de lempiras para la micro y pequeña empresa. El gran desafío es cómo lo colocamos y cómo lo colocamos bien. Pero la gente ha tenido un problema. Va a hacer los trámites al gobierno y es tortuoso aquello. Va a la alcaldía también. Entonces le pedimos al Congreso y son los que tienen la autoridad que nos simplificaran eso y eso es lo que ahora ustedes vieron en estos 3 ciudadanos que nos atendieron. Pero ahora viene el crédito y la supervisión del crédito. Los nuevos emprendedores también podrán contar con el financiamiento de préstamos a bajas tasas de interés a través de crédito solidario. Estamos uniendo todas las partes. Primero, el trámite de mi empresa en línea va a generar un certificado provisional de ocasión que le exime de pago de impuestos sobre la renta durante 5 años y pagos municipales. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Tienen más de 80 menores retornados de las caravanas de migrantes en el occidente del país. Serán beneficiados con el proyecto Reintegrados. Nuestro compañero René nos brinda todos los detalles desde Santa Rosa de Copán. Muy buenos días, René. Buenos días, licenciada, buenos días, televidentes de 11 Noticias Primera Hora. Efectivamente, esto es 80, entre 80 y 100 adolescentes y niños del occidente del país que serán beneficiados ellos y todas sus familias con programas de emprendimientos también de parte de todos los programas sociales del gobierno de la república. Pero escuchemos a Sergio Tulio Chávez, director ejecutivo en la zona occidental del DINAP sobre este tema. Darles seguimiento a todos los casos de los niños, niñas, adolescentes que han sido retornados a nuestro país de estas dos movilizaciones atípicas que se dieron primero en el mes de octubre, ahorita en el mes recién pasado de enero del año 2019 en el que busca hacer planes de atención de seguimiento individualizados para cada uno de los niños que han sido retornados priorizando los niños que han sido desplazados por violencia, temas de reunificación familiar, buscar en los centros educativos, los que no han podido ser reinsertados al sistema educativo, buscar las coordinaciones mismas para que ellos puedan regresar, hacer enlaces con instancias como Info para temas de emprendedurismo, ayuda a las familias con los programas de compensación social. Como le digo, se desarrollarán tres ciudades, una de ellas Tegucigalpa, San Pedro Sula y acá nosotros en el occidente del país. Aproximadamente, ¿cuántos niños y adolescentes podrían ser beneficiados aquí en el occidente del país? Bueno, ahorita aquí en el occidente del país tenemos alrededor de 80, 100 casos para iniciar, es un trabajo grande que vamos a desarrollar en los tres departamentos de nuestra área de cobertura, Copán, Ocotepec y Lempira, esperando, ¿verdad?, siempre tener el apoyo de las instituciones, del gobierno, de la cooperación, de las ONG, porque el tema de protección de derechos de la niñez es tarea de todos y nosotros sabemos que nos van a acompañar en el proceso de reintegración de los niños y niñas acá en el occidente del país. En los próximos días será lanzado este programa en las tres ciudades que ya mencionaba el abogado Servio Turio Chávez para atender a estos niños. Esto es nuestro informe, compañeros, desde Santa Rosa, de Copán, volvemos con ustedes hasta la capital de Bucigalpa. Bien, gracias a nuestro compañero René Escalón que siempre nos informa desde el occidente del país. Yves, vamos a ampliar temas relacionados al Hospital Escuela, el principal centro asistencial del país, porque se ha reportado que hay largas filas en la consulta externa del Hospital Escuela, esto para ingresar justamente a esto, a la consulta externa, y además se ha mencionado que han cerrado al menos cinco quirófanos en el Hospital Escuela. Nuestro compañero Carlos Sosso a esta hora de la mañana nos tiene, por supuesto, todos los detalles. Carlos, una vez más, buenos días. Buenos días, de nuevo Marlon, pues efectivamente estamos ubicados afuera del Hospital Escuela Universitario y aquí la fila o la cantidad de personas que está tratando de ingresar hasta el centro asistencial es bastante considerable. De hecho, hace algunos minutos estaba inclusive por el lado de emergencia dando completamente la vuelta al principal centro asistencial. Vamos a consultar aquí con los que vienen a recibir la consulta diario qué es lo que opinan, qué piensan acerca de esta tremenda fila que les ha tocado hacer. Bueno, la verdad es que esto está deteriorado, está peor esto, nunca habíamos visto tanta fila acá y para estar hasta salir a la una de aquí del hospital. Madrugó desde tempranito, ¿verdad? Desde tempranito para después que se despachen a la una porque los médicos les toca atender a las seis y como tienen sus clínicas privadas entonces ellos atienden sus clínicas primeras y después lo vienen a atender a uno hasta como a las diez de la mañana. Su nombre? Elsa. Muchas gracias. Vamos a continuar por acá tratando de conocer reacciones. Buenos días, estimado, ¿qué opina acerca de esta tremenda cola? No, porque tenemos que hacerle ese sistema que tenemos en nuestro país y no hay que buscarle tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro. ¿Es normal o ve que esto es anormal? En ningún lado debe estar en el sistema. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar por acá conociendo una opinión más acerca de este tema. Buenos días, estamos en vivo para Canal 11. su opinión con respecto a esto. Yo lo que diría son estas filotas que uno tiene que hacer para poder pasar a consulta. Sí. Y madrugar para poder alcanzar consulta. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias. Vemos con las imágenes que nos regala Alan Rodríguez la cantidad de personas que están tratando de ingresar hasta el hospital Escuela Universitario para poder recibir una atención médica. También vamos a explicarles con respecto a estos quirófanos Marlos que usted decía están cerrados pues son parte de los quirófanos que comienzan el proceso de remodelación o reestructuración en el principal centro asistencial. En total, según expresó la doctora Cristina Rodríguez son 11 los quirófanos que están en proceso de remodelación. Esto quiere decir que se están habilitando otros quirófanos en el materno infantil y también se están habilitando otros en demás centros asistenciales que están apoyando el hospital Escuela Universitario como el hospital María, el hospital San Felipe y el hospital Cardio Pulmonar. Es decir, las citas, perdón, o las cirugías que se van a reprogramar van a ser para que se realicen en estos centros asistenciales por mientras se reparan los quirófanos. Vamos a conocer un poco más de reacciones. Buenos días, estamos en vivo para Canal 11. ¿Qué opina acerca de la situación actual en el hospital Escuela? No, no le podría decir, no estoy muy actualizado, solo vengo a cita. ¿Y la fila, qué le parece? Uy, exagerada, no sé por qué nos están dejando entrar por el otro lado. ¿De dónde viene usted? De Buenos Aires. Muchas gracias, vamos a continuar por acá. Buenos días, estamos en vivo. ¿Qué opina acerca de Tremenda Cola? Pues esto aquí, de mal en peor se ve, ¿no? De mal en peor, ¿no? Esta fila, dos veces la he logrado ver, pero es demasiado, ¿no? Demasiado, Muchas gracias. Vamos a continuar por acá preguntándole a las personas que opinan si está mejorando o no está mejorando el hospital Escuela Universitario. Se nombró una junta interventora y queremos conocer si hay cambios ya a los primeros meses que tienen en funciones. Buenos días, joven, ¿cuál es su nombre? Norma Martínez. ¿Cómo ve esta situación en el hospital? Una enorme fila para poder ingresar. Sí, sí, pero va avanzando, gracias a Dios. Confiando, ¿no? En que todo esté bien. Así es, primeramente Dios. Muchas gracias, vamos a continuar también conociendo más reacciones. ¿Usted ha venido con su bebé a consulta? Sí, tengo cita el día de hoy. ¿Y ha tocado hacer una enorme fila? Sí, bastante, pero es algo rutinario, es para revisar y todo, que todos vengan a la cita y que todos vengan a cita y que van a hacer otra cosa más, ¿verdad? Sí. ¿Son parte del proceso administrativo entonces? Sí, pero deberían de agilizarlo un poco porque mire, yo estoy cargando a mi bebé, mi bebé tiene 7 años y él no camina y sí pesa bastante. ¿De dónde viene? De Daniel Paraíso. ¿De Daniel? ¿Le tocó entonces salir desde muy temprano? Sí, salimos a las 4 de la mañana. Sí. Bueno, gracias. A ver, ¿a qué hora regresa a su hogar? Esperemos que pronto. Buenos días, estamos en vivo, regálenos su opinión con respecto a esta tremenda cola que hay en el hospital. Muy buenos días, la verdad que no sabemos por qué yo hasta ahora ven, entonces no sé por qué la cola hay a qué se debe allá del frente. Gracias. Bueno, gracias a usted. Señor, ¿qué opina acerca de esta situación en el hospital? Una enorme fila para ingresar a consulta. Bueno, creo que para poder entrar han puesto controles, ¿verdad? Pero sí sería bueno que las personas que madrúen abrieran más temprano los portones para poder evitar esa gran cola. Desde las 5 de la mañana estamos aquí. Desde las 5 ya van a ser las 7 y todavía no entran. ¿Sí? Por eso sería bueno que agilizaran las órdenes para poder tener ingreso a la salud. Vamos a tratar de llegar hasta el punto de ingreso para que observen cómo es el procedimiento para poder entrar a una consulta médica hasta el principal centro asistencial del país. Nos referimos al hospital Escuela que hoy está prácticamente abarrotado de pacientes que tratan de ingresar para recibir una consulta. La sobredemanda asistencial crece tal como la advertían y lo estamos viendo en imágenes a través de 11 noticias. Observamos cómo los guardias de seguridad pues revisan a los pacientes para que ingresen a sus respectivas consultas. De momento, compañeros, en estudio es lo que podemos informar. Regresamos con ustedes hasta el set principal de 11 noticias. Gracias, Carlos. Es bueno conocer estos detalles en torno a lo que está ocurriendo en este momento en el hospital Escuela, el principal centro asistencial del país. Le recordamos a ustedes de que esta mañana a las 7 de la mañana en el foro La Entrevista hoy el licenciado Raúl Valladares tendrá de invitado al expresidente de la República Porfirio Lobo Sosa para tratar diferentes temas. Entre ello, lo último que se ha mencionado sobre esta supuesta malversación de al menos 25 millones de lempiras durante su periodo de gobierno 2010-2014. Vamos a tener por supuesto las reacciones de propia voz del expresidente de la República Porfirio Lobo Sosa hoy en el foro La Entrevista. Así que pendientes del foro La Entrevista con el licenciado Raúl Valladares. En temas educativos en las últimas horas se han anunciado la creación de nuevas plazas para los maestros. ¿Cuáles son las expectativas del sector magisterial? Nuestra compañera Gisela Cali se encuentra con representantes del sector magisterial y nos brinda detalles. Adelante, Gisela. Así es, muy buenos días Ivette y televidente de 11 Noticias. Me acompaña el dirigente magisterial Daniel Esponda. Vengan a teleconsulto cuáles son sus expectativas en torno al anuncio que se ha hecho por parte de las autoridades de la Secretaría de Educación para que se abran nuevas plazas. ¿Cuántas son las que se necesitan a nivel nacional? Bueno, en primer lugar debemos de decir que estas plazas en realidad es un reciclaje de plazas. Por ejemplo, nosotros en el país tenemos más de 5.000 centros escolares unidocentes que hay una tarea bastante importante a resolver. Nosotros esperamos que en el proyecto de presupuesto se generen nuevas plazas. Es decir, que los casi 65.000 docentes que tenemos en el sistema educativo nacional se eleve esa cantidad y que este proceso sea un proceso sostenido en el tiempo. Es decir, que este año podamos aperturar un número de plazas y que el año 2020 podamos aperturar otro número de plazas y que aumentemos la cobertura escolar. Yo creo que es fundamental hacer una revisión de la matrícula y verificar por qué hay un descenso en la matrícula en la mayor parte de los centros educativos pero sobre todo hacer un mapeo de las zonas del país donde hay necesidad de docentes para promover que los profesores y las profesoras laboren en estas zonas. Si no lo hacemos en esa medida entonces encontraremos zonas donde tenemos profesores con baja matrícula y zonas del país donde existen escuelas donde los profesores están atendiendo 60, 70 muchachos en el sistema multigrado que eso no puede seguir sucediendo. Eso está teniendo un impacto negativo en la calidad de la educación. Y por otro lado este proceso de nombramiento debe ser en el marco que ya manda la ley. Nosotros le hacemos el llamado al ministro de educación para que integre la Junta Nacional de Dirección Docente y la Junta Nacional de Selección para que se puedan integrar las juntas departamentales de selección y darle legalidad al proceso de nombramiento. ¿Cuáles son los departamentos donde se necesitan de manera más inmediata la plaza de estos maestros? Bueno, sin duda Francisco Morazán y Cortés siempre serán los departamentos donde hay más exigencias porque es donde tenemos la densidad poblacional más alta del país. Pero esta situación se ve en los 18 departamentos. ¿Las escuelas unidocentes en qué sectores del país también se encuentran? Bueno, en la misma medida están diversas en todos los departamentos del país. En el occidente del país vemos que hay una incidencia mayor a diferencia de Francisco Morazán y Cortés. Pero igual, hay escuelas en el municipio del Distrito Central que todavía tienen un sistema unidocente. Este tema hay que revisarlo y no solamente es un tema de relación maestro-estudiante. Si ya superamos los 200 días de clase entonces debemos de avanzar al tema de tener material didáctico, libros de texto, insumos pedagógicos y en la misma medida también debemos de avanzar a tener profesores especialistas para las áreas. Nosotros hemos planteado desde el COPRU que debe existir un profesor de ciencias exactas y un profesor de humanidades en los primeros dos niveles para poder elevar la calidad de la educación. Bien, muchas gracias. Era el maestro Daniel Esponda cuando se refería a este tema de las plazas que se necesitan a nivel nacional para los maestros. Con ese reporte junto a mi compañero Níbez Castañeda y vuelvo con ustedes al estudio. Buenos días. Bien, buenos días. Gracias a nuestra compañera Gisela Katz. En las últimas horas Harry Dixon, diputado del Partido de Libertad y Refundación ha dicho que está buscando nuevamente que el Ministerio Público no investigue los casos de corrupción y en este caso lo estarían dejando al Tribunal Superior de Cuentas. Esto porque el Congreso Nacional aprobó en primera lectura una reforma a la Ley General de la Administración que le daría al Tribunal Superior de Cuentas la exclusividad de la investigación y decir quiénes son los responsables de delitos civiles, administrativos y penales. Esto en detrimento del Ministerio Público. Kimberly Espinosa, ¿qué tiene que decir el jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, el diputado Mario Segura? Adelante, buenos días. Muy buenos días, Marlon y televidentes de 11 Noticias y algunos diputados en oposición han calificado esta posible reforma como un nuevo pacto de impunidad. El diputado Mario Segura, esta reforma que se pretende pues limitar las funciones del Ministerio Público y atribuirse al Tribunal Superior de Cuentas. Sí, muy buenos días. Primero, manifestarle que el Partido Liberal es respetuoso de la institucionalidad. en ese sentido el día de hoy el compañero diputado y vicepresidente de la bancada Juan Carlos Elvir él ha estado asistiendo a todas las reuniones donde la comisión ha estado debatiendo sobre este tema. Hoy nosotros vamos a conocerlos y al final de la tarde antes de la reunión vamos a tener una posición clara sobre este tema que usted nos está explicando en este momento. ¿Cómo va a ser la votación? ¿Ya ustedes tendrán alguna postura colegiada porque no se le puede impedir al Ministerio Público que sea quien investigue? Bueno, en cuanto a la postura no puedo yo en estos momentos anticiparme va a depender del debate que tengamos hoy vamos a conocer a profundidad cuáles son las reformas que se le están haciendo a la ley y luego de eso pues en la Cámara tomaremos nuestra mejor decisión siempre cuidando la institucionalidad y el bien del pueblo hondureño. ¿A simple vista este es un nuevo pacto de impunidad? No podría decirlo porque yo hasta el día de hoy voy a conocer a fondo lo que significa el alcance haremos las consultas necesarias y luego tendremos nuestra posición sobre el tema. ¿El combate a la corrupción es un interés de la bancada del Partido Liberal? Es un interés ayer en nuestro manifiesto lo decíamos que el combate a la corrupción es un postulado del Partido Liberal entendemos que los sagrados intereses del pueblo deben de cuidarse en ese sentido nos pronunciamos en contra de la corrupción. En este caso de la familia Rosenthal y esta última resolución ¿se muestran optimistas? Nos mostramos optimistas en el sentido de que la ley estaba durando que este es un avance en los tribunales la justicia está imperando y eso es importante no solo en el caso de los Rosenthal sino que en cualquier caso de cualquier hondureño que esté sometido a la ley. ¿Justicia tardía? No es justicia pero yo creo que lo importante es que al final impere el bien de la justicia como lo dice la constitución de la república y en ese sentido creemos nosotros en la corte suprema y que los jueces van a ser imparciales al momento de impartirla. ¿Fundamental que se respete la presunción de inocencia en este y en otros casos que se puedan...? Es fundamental y es constitucional nadie puede decir lo contrario si no ha sido vencido en un juicio en ese sentido nos alegra lo que hemos escuchado en el caso de la familia Rosenthal esperamos también que otros casos que se estén ventilando en los tribunales tengan igual suceso. En cuanto a la elección de los comisionados del IAIP ¿ustedes tendrán una reunión como bancada para tomar una decisión al final a quienes van a apoyar? Sí, el compañero Carlos Lara que es el que estuvo en las audiencias hoy dará el informe en la bancada luego tomaremos la decisión y a través de una votación secreta se va a elegir quién representa al partido liberal en esa institución tan importante. ¿Tienen algunos nombres a usted? No los tenemos hasta hoy que escuchemos el informe del compañero Carlos Laroguazo. ¿La asociación de alcaldes ya había mandado una solicitud para que se apoyara a una de las candidatas? Sí, le vamos a dar lectura el día de hoy ya que es un tema que no se había debatido hoy va a ser debate en horas de la tarde a las 3 de la tarde luego pasaríamos a la elección a través de una votación secreta que esto yo creo que es lo que le da más transparencia a la nueva bancada del partido liberal. ¿El tema de la unidad del partido se están acortando esas distancias entre los sectores en punto? Es un proceso creo que estamos dando los primeros pasos indudablemente que las heridas han sido profundas pero la conciliación entre el partido liberal está a la vuelta de la esquina necesitamos fortalecer al gran partido liberal de Honduras para que de esta manera le pueda hacer frente en las próximas elecciones. Como me dice que está la vuelta de la esquina es que van a animar a las perezas ambos sectores ambos sectores es necesario para fortalecer al partido liberal. ¿Quién va a ser el mediador de esto? Hay muchos mediadores indudablemente que nosotros somos actores principales y en esta semana trataremos de buscar diálogos con ellos creo que es lo que está exigiendo el pueblo liberal quiere ver un partido unido. ¿Qué deben de poner esas dos personas que han tenido estos conflictos internos? Bueno, ya don Eli Santos ha dado una muestra del liberalismo él se ha apartado de la bancada a pesar de que la bancada quería reelegirlo él ha dicho que no que va a arreglar sus problemas ¿a qué refiere? Que sea otra persona en este caso me tocó representar a mí a la bancada yo no tengo ningún interés en ser presidente ni cosas por el estilo soy un pequeño caficultor y en ese sentido vamos a poner nuestros buenos oficios para buscar la unidad del partido Muchísimas gracias al diputado y titular de la bancada del partido liberal Maro Seguer acompáñanos con este informe y vuelvo con ustedes a estudio Gracias Kimberly por este contacto desde el aeropuerto Tom Contín Y hacemos un contacto en vivo hasta el norte del país con nuestro compañero Leandro Rivera quien se encuentra con la especialista en oncología la doctora Roxana Martínez que dialoga sobre cuál es la frecuencia de los casos de cáncer en la mujer Leandro con usted Adela Buenos días compañeros así es en el marco del mes de febrero el mes del cáncer nos encontramos aquí con la doctora Roxana Martínez Buenos días doctora si nos amplía un poco sobre esta problemática que afecta a la mayoría de la población el cáncer el cáncer está actualmente siendo una epidemia a nivel mundial es una pandemia realmente yo trabajo con cáncer pediátrico nosotros estamos atendiendo unos 150 casos nuevos al año en el hospital Mario Catalino Rivas en pacientes menores de 18 años que son la población pediátrica pero según las estadísticas internacionales eso representa solo el 5% de todo el cáncer que hay quiere decir que el otro 95% del cáncer se encuentra en adultos entonces eso implica que son quizá unos 3.000 casos nuevos de cáncer al año en Honduras o en la zona norte del país ¿de dónde se presenta la mayoría de casos? ¿dónde hay más frecuencia? Bueno la mayoría de nuestros pacientes son del casco urbano probablemente sea por acceso y porque la mayor cantidad de la población está ubicada en las ciudades grandes el segundo sitio de consul para nosotros es el progreso porque es una ciudad relativamente grande y cercana a San Pedro pero tenemos pacientes de toda la costa norte tenemos de las islas de la bahía de todo el litoral ¿verdad? de Santa Bárbara de Copán de Ocotepec que tenemos de todas las de todos los municipios Doctora sin tomas y un llamado de prevención a la población para que esté alerta ante esta situación? Bueno la Fundación para Niños con Cáncer ha difundido toda una campaña ¿verdad? para detección temprana y esta incluye moretones sangrados anormales dolores de huesos fiebres que no ceden con el tratamiento antibiótico y la Organización Mundial de la Salud ha marcado cinco principales uno de ellos es la leucocoria que es el reflejo blanco en el ojo cuando uno toma una fotografía y que está relacionado con retinoblastoma que es el cáncer del ojo las fiebres ¿verdad? que no ceden los padres consultan con los niños con fiebre les dan tratamiento no mejoran los ganglios aumentados de tamaño ¿verdad? más de dos centímetros y que no mejoran con el tratamiento antibiótico si los padres tocan tumor en cualquier parte del cuerpo o sea no es normal encuentran una bola en una pierna en la pancita en el cuello donde quiera que encuentren una tumoración deben consultar de inmediato y los dolores de cabeza que no es común que los niños tengan dolores de cabeza y los dolores de cabeza en los niños deben ser un signo de alarma porque el primer cáncer infantil es la leucemia pero el segundo son los tumores cerebrales con esta información compañeros regresamos a los estudios buenos días muchísimas gracias a nuestro compañero Leandro Rivera desde la zona norte del país han escuchado ustedes a la doctora Roxana Martínez el primer caso pues de cáncer en el infantil que ya que nos encontramos en el mes de prevención del cáncer infantil es la leucemia el segundo los humores cerebrales vamos con César Funes hasta la novia de Honduras la ceiba César la biblioteca municipal está realizando una campaña de recolección de cuadernos para los niños de las escuelas de escasos recursos adelante buenos días así es Marlon buenos días como usted lo ha manifestado en este caso la biblioteca pública la municipal de aquí de la ceiba está haciendo una recolección de cuadernos como parte de ese aporte social ustedes están recolectando dan álvarez esos cuadernos para niños de escasos recursos sí claro que sí muy buenos días muchas gracias por esa oportunidad vamos desarrollando un nuevo proyecto en este año 2019 como iniciativa de nuestro señor alcalde desarrollar un proyecto que lo hemos denominado en acción por la educación y bueno en este parte de nuestro proyecto es poder ayudar a aquellos niños que no tienen la oportunidad de poder conseguir sus útiles escolares para regresar a su año lectivo 2019 entonces con eso nosotros queremos dar un granito de arena para que no existan excusas de que no puede ir a la escuela porque no tenga un cuaderno vamos recolectando agradecemos a todas las empresas y sociedad en general que ha dicho sí vamos a apoyar vamos a ayudarle para que estos niños puedan regresar a dar sus clases en este año Ruth Martínez bueno la idea es conseguir la mayor cantidad de equipos escolares y llevarlo pues a centros educativos que requieran ese tipo de apoyo así es César nosotros como biblioteca pública municipal en compañía del esfuerzo que está haciendo el alcalde de la CEIBA el doctor Jerry Sabio queremos llegar a esos puntos a esas escuelas a esos barrios colonias donde realmente los niños de año escolar de escuela no tengan la posibilidad de poder comprar dos cuadernos tres cuadernos un lápiz por la situación económica que estamos viviendo así es como biblioteca pública municipal estamos solicitando de la colaboración a toda la ciudadanía para que pueda unirse a esta campaña en acción por la educación ayuda a donar un kit escolar que están vendiéndose en una empresa aquí en la ciudad de la CEIBA que nos está apoyando en cuanto a esta campaña y pues gracias a todos los amigos que han dicho presente a esta campaña con sus donativos esperamos más donativos durante todo el mes de febrero gracias Ruth Martínez también de la biblioteca pública compañeros la información que tenemos esperando por supuesto que muchos en esta zona atlántica del país apoyen esta iniciativa retornamos con ustedes buen día buen día César gracias por este contacto desde la zona atlántica del país vamos a una pausa en breve regresamos con más informaciones les recordamos hoy en el foro la entrevista con el licenciado Raúl Valladares el expresidente de la república Porfirio Lobososa dando declaraciones por supuesto sobre diversos temas y por supuesto esperamos escuchar y conocer de su propia voz lo que tiene que decir en relación a esta última acusación que se le ha hecho por supuestamente malversar 25 millones de lempiras en su gobierno una pausa ya regresamos Abdograss es un producto incomparable para perder peso Abdograss es diferente quema la grasa abdominal sin alterar el metabolismo sin perturbar el sueño y sin riesgo de rebote Abdograss elimina la grasa abdominal acumulada por años y detiene la producción nueva de grasa abdominal bien dice la gente Abdograss es incomparable Abdograss un producto europeo cuando se tuvo es cierto lo que yo dije hoy es que los niveles de corrupción del gobierno de Maduro totalmente mire ahí está el narcotráfico ahí está Hezbollah ahí está ISIS ahí está Estado Islámico ya no les importa tanto el petróleo ahora van con la droga y van con el asesinato la entrevista con Raúl Fallares lunes a viernes 7 de la mañana solo por Canal 11 infórmate con nosotros el narcotráfico el narcotráfico el narcotráfico que nos defina el narcotráfico el narcotráfico ¡Gracias! 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 De esa manera también se busca prevenir el cáncer infantil en Choluteca, con que la gente sepa de esta información, sobre todo en este mes de lucha contra el mismo. Con ustedes al estudio, buenos días. Bien, gracias a nuestra compañera Nilda Sosa, que nos informa desde el sur del país. Nosotros de esa manera finalizamos 11 noticias, primera hora, continuación, el FOLA, entrevista, Marcos. Así es, con el licenciado Raúl Baedárez, tal como lo habíamos anunciado durante el noticiero. Hoy se encuentra ya en los estudios el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa. A continuación, a través de la pantalla de Canal 11, Radio Visión Honduras, y también a través de las redes sociales. A ustedes, gracias por acompañarnos. Buenos días.